Estimados amigos, buenas tardes. Los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, militares de alto nivel, jefes policíacos, fiscales, diplomáticos, todos personajes que han sido mencionados por los testigos de cargo en el juicio contra Joaquín, el Chapo Guzmán, que se celebra en Nueva York. La última revelación ocurrió este martes cuando el narcotraficante Alexi Fuentes aseguró que el expresidente Peña Nieto recibió 100 millones de dólares en 2012 de parte del Chapo Guzmán. La noticia literalmente le dio la vuelta al mundo. Y la respuesta, ante tan graves señalamientos, no se hizo esperar. Francisco Guzmán Ortiz, exjefe de la Oficina de la Presidencia de la República, de la Administración de Peña Nieto, consideró que son falsas, difamatorias y absurdas las declaraciones del narcotraficante colombiano en Nueva York sobre un presunto soborno millonario a Enrique Peña Nieto. El gobierno de Enrique Peña Nieto fue el que localizó, detuvo y extraditó a Joaquín Guzmán Loera desde el inicio de la administración. Fue un objetivo prioritario del Gabinete de Seguridad, agregó sobre la polémica en el juicio del capo mexicano. Y bueno, así le respondieron usuarios de Twitter al ex vocero del expresidente Peña Nieto, así de falso como su sexenio, o como la Casa Blanca, o como Odebrecht, o como miserablemente se robaron el manaje de los pinos. Así de absurdo, ustedes sí que fueron una camada de puro primate idiota, la peor versión del mexicano neta. Tan mal estuvo el gobierno de Enrique Peña Nieto que el economista Francisco Guzmán, exalto funcionario del sexenio anterior, tiene que salir a defender a su exjefe, acusado de recibir 100 millones de dólares del Chapo, tecnócratas al fin. Ojalá el Chapo se venga de ustedes, traicioneros corruptos. Recuerda que eso se llama traición y dentro del crimen organizado es muy difícil de perdonar. Si no ve como en México desaparecen personas, creo que deja que tomen curso las cosas y que se sepa todo lo turbio que hizo Peña Nieto. Le creo más al que está declarando bajo juramento ante una corte de Estados Unidos que a Peña Nieto, ellos ya no tienen nada que perder, escribió otro usuario. Espero que muy pronto tú y Enrique Peña Nieto estén en prisión. Claro, lo detuvieron para lavarse las manos. Recuerdo bien que los familiares de Guzmán mencionaban una traición. ¿A qué acuerdos llegaron para callarles las bocas? ¿Sería una traición presidencial acaso? Cuestiona otro usuario. Ojalá se pudran en la cárcel todos ustedes miserables, escribió otro usuario. Y bueno, estimados amigos, las declaraciones de Alex y Fuentes llamaron la atención de la mayoría de los medios internacionales y en algunos casos causaron escándalo por la presunta red de corrupción que quedó expuesta. Pero no en México, donde el juicio del Chapo genera menos atención que las noticias cotidianas. Algunos de los señalados en el juicio rechazaron las acusaciones, pero no está claro si las autoridades siguen la pista a los testimonios que se han escuchado en este juicio que se está llevando a cabo en Nueva York. En Estados Unidos, el juicio a el Chapo se considera histórico porque nunca se había procesado a un capo de las drogas de ese nivel. De hecho, tras la muerte del fundador del grupo Al Qaeda, Osama Bin Laden, en mayo de 2011, el Chapo se convirtió en el hombre más buscado del mundo. El cártel de Sinaloa, según la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, es una de las organizaciones de narcotráfico más importantes del mundo. El grupo se consolidó a partir del 2001, cuando el Chapo Guzmán se fugó por primera vez de la prisión de alta seguridad de Puente Grande en Jalisco, algo que, de acuerdo con varios analistas en seguridad, difícilmente pudo lograr sin el apoyo de las autoridades. Sin el elemento de la corrupción institucional, hubiera sido imposible tanta impunidad y protección a el Chapo Guzmán coinciden analistas. Y aunque todos sabemos de la gran corrupción que se formó durante varios sexenios en este país, la veracidad de estas revelaciones en el juicio deben comprobarse con elementos probatorios. De lo contrario, legalmente, estimados amigos, es un tema de acusación sin mayor fuerza que lo dicho por un testigo. Ahora, si se abrirá una investigación al respecto o no, ese ya es otro asunto. Muchas gracias por su atención y seguiremos informando.